Rayados empató ante el conjunto de Pumas 1 a 1 en una tarde bastante difícil para el conjunto de Víctor Manuel Bucetich. Empató en Seúl, pero perdió el liderato de la tabla general, la cual se queda en Nuevo León, porque se la quedó el conjunto de Tigres después de su victoria ante el equipo de Querétaro. Se quedó con el liderato, Rayados es sublíder. Y bueno, el partido bastante trabado en sí. Por varios lapsos el ritmo fue muy diferente en algunos puntos entretenido, en otros bastante, pero bastante aburrido. Y sobre todo, bueno, el tema de la dosificación por parte de Víctor Manuel Bucetich hizo cuatro cambios respecto a su último partido. Dejó en la banca varios jugadores importantes que venían teniendo irregularidad, como el caso de Celso Ortiz, mismo César Montes, Germán Berterame. Al final trató de acomodar sus piezas, de jugar con doble delantero, con Punes y con Berterame, pero no le salió a Víctor. Y bueno, terminó con este empate 1 a 1 ante un Pumas que se cansó de perdonar. Aunque bueno, al principio una mano clarísima dentro del área que no se le marcó a favor a Rayados. Por ahí el gol también por parte de Pumas bastante bueno. Mochis no tuvo nada que hacer para ayudarle a su equipo. Un autobol también de Nico Freire que fue el que le dio el empate a Rayados. Y fue lo más destacado del encuentro. Después de esto habló Víctor Manuel Bucetich y mencionó que la tabla general, la cima del liderato, no le preocupa tanto. Más bien le ocupa jugar bien y dar su máximo rendimiento para que los resultados lo vayan acompañando a lo largo de este torneo. Pero lo que viene para Rayados, bueno, importante porque tiene que recuperar a sus lesionados. El caso de Esteban Andrada que ya hace trabajo con balón. Rodrigo Aguirre que va para dos semanas todavía. Y el tema también de el siguiente partido ya jugará ante el conjunto de León. El sábado a las 19.05 horas en el BBVA regresa a casa el balance de Rayados. Primer empate del torneo. Perdió el primer partido de la apertura 2022 ante Santos y las demás victorias de local y de visitante. Así que el balance es positivo, mencionó Víctor Manuel Bucetich. Así, así las cosas en el conjunto del Monterrey. Le recuerdo toda la cobertura y toda la información la tiene puntualmente en Oncediario MX y en Oncediario.com.